Buenos días, bueno, como pueden ver estoy media pálida Sí chicas, es que tengo algún... Una visita ahí bien incómoda Entonces me quiero poner un poquito de maquillaje Me he despertado hoy bien tempranito Lo que hice fue que bañé a la bebé Van a ver reguero aquí en mi cuarto porque estoy Arreglando el closet Doblando ropa y todas esas cosas Y quiero cambiar el cuarto Sí, ya estamos terminando poco a poco Entonces, lo que hice fue que me levanté tempranito Y bañé a la bebé Miren Miren, 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 miren Miren qué hermosura Yo le puse adentro de Moisés Una almohada Porque no me gusta ese colchoncito Es muy duro Entonces Le puse una almohada Con una frasa bien grande Envuelta para que se le subiera Así un poquito Y no estuviera ni dura Ni muy bajita No me gusta eso Entonces Yo la pongo aquí al lado de la cama mía La pongo aquí al lado de mi cama Y La tengo al lado mío Y está al nivel de que yo la puedo ver desde mi almohada Entonces Pues nada La bañé Le hice el pelito Miren qué pelo más largo Belleza Ahí tengo a Jade En mi cama Durmiendo Que se va a listar ahora Para ir conmigo A la tienda ¿Verdad? Escuchemos ¿Qué? Belleza ¿Cómo dice mi abuela? ¿Cómo dice abuela? Azúcar morena Miren qué harina más linda tengo yo Pápese ahí ¿Te vas a listar para ir conmigo? ¿Sí? Tenemos que ir a comprar el piso De la sala Ay Bueno, ahora lo que quiero hacer es que Ya yo le dije a Justin Para que fuera conmigo también Y me ayudara Porque tengo que ir a buscar el piso de la casa Déjenme ver Tengo que sacar unos cartones con Justin Y todas las cosas para afuera Porque me va a pasar la Me va a pasar el carro de la basura Y se lleva todas esas cosas Que hemos limpiado Y organizado El garaje Entonces Antes de que ellos pasen Hay que arreglar eso Más o menos ellos pasen Como a las 10 de la mañana Y eso no puede pasar Si no Otra semana Sin eso Así que las voy a dejar Y les voy a grabar Quizás cuando ya tenga ya el piso Que haya buscado el piso Y todas esas cosas Les enseño entonces Bueno Vamos a ir a... Tengo que lavar Ay, qué claridad Mis ojos Tengo que lavar El salfacón Una apesta Que tiene ahora Como es verano Apesta Hola Déjenme sentar a la chiquitica Que desde después del baño Miren cómo queda Queda muertecita del sueño Y aquí estamos Ya bajamos todo Las dos No hay nada No hay nada Ah, no Mira, pero no se veía Este no se veía Yo no se veía Dice Ahí había un espacio Vamos a ver La señorita está dormida Bueno Decidimos almorzar aquí Antes de ir a la base Tengo un poquito de dolor Y voy a ir a emergencia Que me chequen Porque he tenido Algunos problemitas Después del parto Pues se me ha quedado Como un poco Adolorida Vamos a decir así Con un desangrado fuerte Entonces pues Ya como que es suficiente Ya no aguanto más Y no ha parado Desde que yo Es normal, claro Pero no así como estoy yo Ahora Entonces Quiero que me chequen Porque al principio Pues se me hacía normal Pero ahora Es que sí, sí, sí Entonces no No sé No lo veo normal Entonces quiero que me chequen Para estar segura Y estar tranquila Hola I love New York Y ¿Y? I love New York ¿Qué te gustó? ¿Qué te gustó en New York? ¿Qué te gustó en New York? Sí ¿Qué te gustó en New York? ¡Sí! ¡Verdad! 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 Ay, la molinina duerme ¿Qué cantidad de grasa? Lo único que no me gusta Aquí estoy Todo es greñado, disculpen Estoy ronca No tengo casi voz Eso es por la mañana, siempre es así conmigo A ver Bueno Ayer no le seguí grabando Porque chica, sinceramente Me dieron unos Crenfes, salí Yo estaba muy bien, yo estaba muy bien Yo no Ya tenemos cuatro semanas, ya casi Cinco semanas de Prosparto, luego les voy a enseñar Ya cómo está mi barriguita Pero pasó algo ayer que Nos pasamos seis horas En el doctor Ok Pasó así Salí, busqué el piso Ellos te lo Yo no tuve que hacer fuerza ni nada Porque Ellos te lo Te lo ponen en la En el carrito Ellos te lo ponen en el carro Y todas esas cosas Ese servicio es muy bien Que casi Bueno, todas las tiendas Lo tienen Entonces por lo tanto Yo no hice fuerza Entonces empecé Desde el viernes Tenía dolores Fuertes y fuertes No es desagradable decirlo No me gustaría decirlo Pero Sangrado O sea Desde que yo parí Yo no he dejado de Sangrar De manchar Vamos a decir manchar No Puede Puede Pero Que español Pero El manchado No era tan Fuerte Como Empezó a ser Desde el viernes Ok Entonces Pues nada Cada vez que yo daba seno También Manchaba Normal Dios mio Pero Desde el hospital Se recuerdan Que yo les había dicho Que les había comentado a ustedes Que tenía Krenfe No sé como se dice en español Pero son En alemán le dicen Krenfe Y aquí se le dice Casi Ustedes me entienden Las chicas que viven aquí en América O que hablen en inglés Saben Lo que yo quiero decir Déjenme ponerlas aquí un momentico Miren a la morenita Para poderles hablar mejor Y explicarles Sí Porque la morena No quiere dejarme trabajar Denizita ¿Se duermió otra vez? Ay, qué cosa más rica Te voy Te voy a comer a beso Te voy a comer a beso Sí Ay, yo amo a esta muchachita Entonces Pues nada Me empecé con los dolores Y unos krenfe horribles Ya lo había tenido El sábado y domingo Pero Pues Lunes y martes Ya estaba como Un poco más fuerte Y solo había Comentado a mi esposo Y él me quería llevar a emergencia Entonces yo le dije Déjame chequear Quizá Es como tipo regla Que viene después del parto Y de Más o menos por ejemplo Con la cuarentena No sé Déjame chequear primero Entonces Pues nada Él me dijo Ok, está bien Pero Ayer martes Le digo Papi, no aguanto más Y me dice ¿Sabes qué? Ya no esperes más Después que salgan de ahí De la tienda Que es donde fueron A buscar el piso Yo te voy a estar esperando En emergencia Que es a donde uno va Si uno no tiene una cita de médico Aquí todo es emergencia En la base Por si alguien pregunta ¿Por qué siempre emergencia? Porque es así O sea, si tú no tienes cita médica Y esas cosas Pues tú vas a emergencia No sé cómo es afuera No tengo experiencia Ok Pues nada Nos vimos allá Y eran las 12 de la tarde Antes de ir para allá Yo le compré Como vieron en el videíto Una Un pedacito de pizza Con un refresco A cada niño Porque yo sabía Que iba a durar todo eso Y me lo quería llevar llenito Y como estábamos Comprando Unas cositas en Sam's Pues yo dije Pues vamos entonces Coger Aquí mismo Que coman algo Y después entonces Nos vamos para la base Entonces pues nada Allá estamos Nos fuimos con mi esposo Esperamos allí En emergencia Que se acaso cuando Me hicieron muchas preguntas Bla, 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 bla Hasta que me cogieron pipi Me cogieron sangre Me pusieron ya Desde un principio Como para poner suero Como siempre te lo hacen ¿No? Por cualquier cosa Y después entonces Me entraron para adentro Donde me vio El doctor Y me dijo Que Que es lo que estaba pasando Yo le expliqué Entonces me dijo Te voy a mirar El mismo me miró A donde ustedes saben ¿No? Parte Abajo Para ver si hay algún tejido Colgando Muchas cosas ¿No? Porque puede ser Que tu El útero No haya cerrado Completamente O haya bajado Completamente Donde debe Y entonces Eso Haya algo Que tenga que cortar Adentro Y yo cuando oí eso Yo dije Ay alabaste Alabado Por dios No O sea Uno pasa por Un parto doloroso Todo eso está ahí Adolorido Está todo verde Como dicen en Cuba Y todo duele Entonces yo Lo que sí Le estuve explicando Es que cuando yo parí Yo estaba Tenía un sangrado Muy fuerte No me rajé Como ellos dicen No me cogieron punto Que te asusté bien Un video Story time Pero ya les voy dando Algunas informaciones Para que ahora Me comprendan Pero ella Me lastimó Por dentro ¿Ok? Entonces Tuve un sangrado fuerte Pensaban que Por eso les dije A ustedes Pensaban que Tenía una hemorragia Me dejaron también Por esos cuatro días En el hospital Porque querían Controlar A ver si controlaban La sangre La pérdida De sangre Entonces Querían estar seguros Yo le expliqué Eso a él Y por eso Él decidió Antes Mirarme adentro O sea Eso fue Un poquito horrible Él fue muy delicado De verdad que Un doctor Siempre me toca Hombre Son más delicados Que las mujeres No sé por qué Pero Fue muy delicado Me miró por dentro Y me dijo Miren No tengo que cortar nada Yo lo veo todo bien Pero Le voy a mandar Aquí mismo A hacerle un ultrasonido Que pacho mamá Un ultrasonido Sí, sí, sí Un ultrasonido Que Así podemos ver O podemos ver Ver mejor Por dentro Todo Entonces me hicieron Un ultrasonido O sea Afuera Por la barriga Ella me preguntó Que si podía hacer Uno Por dentro Yo le dije Sí, claro Por supuesto Si estoy aquí Me comprenden Porque yo quiero Irme tranquila Para la casa No quiero que sea Una hemorragia Utilina O como le digan Son cosas delicadas Que se trata de ¿No? Importantes en mí Entonces pues nada Ella me hizo El ultrasonido Me hizo por dentro Por fuera Todo Ella Bueno Ella era mexicana Y me Estuvo Era muy amable La señora Pero aquí Yo le dije Todo está bien Y ella me dijo No puedo hablar contigo Sobre eso Eso lo tiene que hacer El doctor Porque ellos No tienen el título De doctor O sea Tienen nada más La licencia De hacer el ultrasonido De hacer esto Su trabajo Pero ya más allá De decirme Todo tipo de informaciones Lo tiene que hacer El doctor Y yo ¿Ah? ¿Cómo fue? Sí Entonces Pues nada Pues me llevaron Para atrás Estuve esperando Como una hora Hasta que el doctor Llegó Bueno en total Nos fuimos a las 6 De la tarde De allí Y Él me dijo Que todo estaba Muy bien Solo Como él había pensado Como me había dicho Al principio El útero mío No estaba completamente Abajo No ha cerrado Completamente Y por eso El sangrado Es muy fuerte Muy abundante O sea De verdad Que yo allí Empecé a sangrar Bien fuerte Él lo notó Y me dijo Wow Ok Ya te entiendo Entonces ¿Qué hicieron? Me inyectaron Me pusieron una inyección Que eso hace Que el útero Cierre A lo bueno O las malas Chicas Me lo querían poner En la nalga O sea De todo lo que me hicieron Que era doloroso Un poco Todas las cositas Que me hicieron Porque eso está ahí ¿No? Verde como les dije Eso fue lo que más Me preocupó Pueden creer Eso Y mi marido Explotado de la risa Y yo Moreno De veras Te van a inyectar La nalga Te van a inyectar La nalga ¿Sabes cuándo? ¿Cuándo fue la última vez Que me inyectaron En la nalga? En Cuba Cuando tenía 8 años 7 Eso hace mucho Y yo me recuerdo Que era horrible O sea Tú me puedes sacar sangre Me puedes vacunar Aquí Me puedes hacer de todo Los dientes Todo Pero vacunarme Dime la nalga No Ese moreno Estaba explotado De la risa Bueno Pero Yo le dije De veras No hay otro modo De que me lo puedan inyectar Y me dijo ¿Qué? Me lo pusieron acá Ay chica Cuando me pusieron eso Eso fue horrible O sea Yo he tenido vacuna Y no me quejo Pero Este fue horrible Era una mezcla Entre ardor Frío Dolor Se me durmió El brazo Completo Y me dejaron 20 minutos Allí Para ver Si tenía alguna Reacción Negativa O sea Si pasaba algo Cuando llegué A la casa Me empezó a dar Deseos de vomitar Fuertes deseos de vomitar Y muchos mareos Eso fue lo que me dio Me tuve que bañar Y a recostar Con la niña Si mi amor Porque no aguantaba Los deseos Y el asco que tenía Ay Dios mío Fue horrible Entonces En la noche Sentía unos dolores Terribles Era como que Si me estuvieran sacando Todo eso allá abajo Que lo sentía Hasta la parte trasera O sea Soy sincera Y para que sepan Cosas que Bueno Uno se debe de informar En la vida Que yo misma No lo sabía O que No había pasado Y Son informaciones Importantes Que a otras le pasan ¿No? Informativos Para eso son estos videos Entonces chicas Yo sentía Que la parte trasera Mía O sea Hasta la nalga Yo la sentía Hasta la parte de atrás Y Ardor No sé Cuántas cosas Chicas Fue una nochecita Bien fuerte Porque Cuando me levantaba A darle el pecho A la niña Cuando me levantaba A sentarme Porque me tengo que sentar Para darle la lechita A la niña Ay que horror Cada vez que me quería parar Para cambiarlo Para ir a la cocina Que horror chicas Pensaba que se me iba a salir todo eso Del dolor Los dolorcitos Fuertecitos Que me daban así De pararme Y todavía lo siento chicas Son esos dolores No sé si Alguna chica Van a saber Cuando te hacen cesárea Cuando tienes Que te rajas Y te hacen punto O una herida Y en invierno O en Cualquier ocasión Te da dolores así Esos dolores así Ay Dios mío Horrible Y entonces pues nada Hoy me amanecí Sin deseo de vomitar Sin mareos Y sin nada En ese sentido Me siento bien Solo que Me siento como Con dolor Cada vez que me quiero Parar de la silla No puedo estar mucho tiempo sentada Porque me duele Entonces Na 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 Entonces pues nada Eso Quería informarlas Porque no le seguí grabando Y todas esas cosas Ahora estoy con la nena Estoy loca Que A ver si Justin Me hace una leche Para yo dársela Para que ella siga durmiendo Para yo empezar En mi cocina Y Y todas esas cosas A cocinar Porque Ayer Tuvimos que comer Afuera otra vez Porque Bueno Salimos a las 6 de la tarde Y ya los niños A las 5 A las 4 Tenían hambre Y es Es ok Se comprende Entonces Pues nada Ay mamacita 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 No le gusta Que la molesten Esa está Dormida Y entonces Pues nada chicas Quiero hacer Unas cuantas cosas Y está mi esposo Llamándome Ya me llamó El Wic Ahora mismo Y Tico Hola Bueno Vamos de un pronto A buscar En las arenas Vamos más Papá Bueno Aquí estamos Para ordenar Unos cuantos sacos De Denny le hice arena Pero es como si fuera E.A.J. Bueno Ya llegamos a la casa Después de Se apagó la cámara En el carro Después de llevar De comprar Comidita Porque Y ya están haciendo Están haciendo El pato Y les voy a enseñar Rapidito Cómo va avanzando Yo estoy hablando Con mi mamá Y organizando Muchas cosas Entonces decidimos Comer Fuera Bueno Comprar la comida Fuera 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 Ya hicieron Esta parte Miren Ven que hay que Hay que arrancar La grama Desde abajo Y entonces Pues Les voy a seguir Enseñando Poco a poco Cómo él vaya Avanzando Con el patio Y miren Quien tengo aquí Y miren Quien tengo aquí Mi gordita Cachetona Mi cachetona Miren El moreno Está peinando El patio Está peinándolo Sí Esto va Ablandar El piso Para entonces Después echar La semilla Arrancar Con el gras Feo ese Y después Echar la semilla Miren Ya hizo Todo Todo Casi Pati Pero Ahí están Las costillas Que Denny Yo había Resonado Lleva unos días Ahí en el frío Entonces Las voy a Hacer en la olla Que mami Me regaló El día de las madres Y Pues Vamos a ver Cómo quedan Sin aceite Ellas mismas Sueltan Su propia Grasecita Y Su propio Jugo Así que Vamos a cerrarla Y aquí Tienes tu Reloj Te lo puedes Llevar Pero En este caso Yo estoy aquí cerca Así que No lo necesito Ahora voy a dejar un poquito más Porque a mí me gusta que se Pongan bien 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 Tostadita la carne A mí me gusta así Ven Pero miren Qué cantidad de grasa La he sacado Y yo no agregué Nada de grasa Aquí tengo mi Cacharrito Para luego Entonces Ponerlas ahí Y Ahora voy a hacer Esto es el steak Aquí Bien chiquitita Y la voy a echar también allí Y ahí está haciendo mi sofrito Voy a hacer un arroz bien rico Así que Miren Ya terminó De hacerse las carnecitas Ya le he servido a los niños Carnecitas de puerco Re Re Limoncito Y aquí el congri La ensalada está en el frío Y ya como está dicho A ver si Jaira tiene su motiva Porque No está comiendo mucho Que digan Jaira Jaira Ven La ensalada se me olvidó Se me olvidó Echar la ensalada Mami Mami Bist du salat? Ja Kannst du das mal Bitt ein bisschen Dunkler machen? Ja Mach das aber Dunkler Ja Das ist viel zu hell Für deine Augen Und ausmachen Wenn man isst Okay Mach eh ne Ya si no vas a comer No Ok ¿Ensalada? Sí Stop Cuando se come se atiende la comida solamente ¿Te lo comes todo, ok? No ¿Sí? Mmm, con tomate Miren qué rico, rico, rico Saladita con grisito Con concito Carnecito de re y puerco Y la preñadita está comiendo también Miren ¡Gracias!